¡Hola! ¡Bienvenidos al Estadio Santiago Bernadeu! Ahí va ese getafe tan duro de roer en cualquier campo y ahora sí, ¡que se caiga el estadio! ¡Sale por el túnel el Real Madrid! ¡Aquí va el once inicial del Real Madrid! ¡Con el uno, Kepa! ¡Con el tres, Grimando! ¡Con el cinco, Rafa Varane! ¡Con el veinticuatro, Militar! ¡Con el seis, Marcos Llorente! ¡Con el diez, Isco! ¡Y con el siete, Mbappé! ¡Como nos gusta el fútbol en el Santiago Bernadeu! ¡Esto va a empezar! ¡Aquí va a empezar! ¡Gracias! 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 ¡Marica en Madrid! ¡Con el siete en Vence! Iñaki Hernando Iñaki Hernando Le esperan en la puerta 4 del sector 2-2 Repito, puerta 4, 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 sector 2-2 Repito, puerta 4-2 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 Repito, puerta 4-3 Repito, puerta 4-3 ¡Suscríbete! 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 Entrará en su lugar con el 10, Enes Unari. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Marca el Madrid! ¡Con el 7! ¡En vaig! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!